Hola, mis estimados amigos, vamos con una actualización de cómo va el torneo de inversionistas en el que están participando cuatro canales de YouTube. El canal de Kaiser de Planeta Financiero, el canal de Bernardo de Creciendo Capitales, el canal de Jorge de Firm Finance y, por supuesto, el canal de Luis Opción Sigma. Así que, bienvenidos a esta edición de actualización de cómo va este torneo de inversionistas. Y si aún no sabes qué es el torneo de inversionistas, es una excusa simplemente para seguir agregando valor y contenido aquí al canal y para que ustedes sigan aprendiendo y vean distintas formas de inversión y, por supuesto, sus resultados. Hoy vamos a presentar la segunda actualización de cómo va este torneo. Y, por cierto, si aún no conocen los canales de mis amigos y colegas, les voy a dejar todos los links en la descripción para que se nutran de cada una de sus experiencias y de todo lo que tienen que aportar a nivel de conocimiento financiero. En este torneo, lo que decidimos fue crear una cuenta de mil dólares y mostrar la evolución y mostrar el crecimiento de esa cuenta a lo largo del tiempo para que tú veas cuál ha sido el desempeño y saques tus propias conclusiones sobre cuál debería ser la mejor manera de invertir según tu criterio. Aunque cabe decirlo, no hay mejor ni peor manera de invertir. Simplemente son distintos tipos de inversión, son distintas aproximaciones que tenemos para lograr nuestro propósito que a la final es hacer crecer las cuentas. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas al canal donde tenemos cantidades de videos dedicados a las opciones financieras. Así que no te muevas y ya vamos con las posiciones y cuáles fueron las posiciones que yo utilicé durante este último mes desde la pasada actualización. Septiembre fue un mes muy difícil para la bolsa. Históricamente, septiembre ha sido un mes bastante volátil y tumultuoso. Así que esta actualización que la estamos grabando 23 de septiembre del año 2021, quiero contarles que durante las últimas tres semanas vivimos días bastante rojos. Las posiciones quedaron de la siguiente manera. En el cuarto lugar aparece Kaiser de Planeta Financiero con el menos 2.69% en el último mes. Su cuenta, incluido los 100 dólares que estamos agregando mensualmente, tiene un acumulado de 932 dólares en este momento. Recuerden que empezamos con 1000 y cada mes le vamos agregando 100 dólares. Solamente hemos agregado una vez 100 dólares. Bernardo de Creciendo Capitales tuvo un rendimiento del menos 0.8% y el acumulado de su cuenta va en 990 dólares. Jorge de Firm Finance tuvo un rendimiento del 7% y en el acumulado de su cuenta lleva 1151 dólares. Para Jorge, medalla de plata en el segundo lugar de Firm Finance. Y en el primer lugar tenemos a un tal Luis de Opción Sigma, no sé quién será, que tuvo un rendimiento en este último mes del 23% y el acumulado es de 1760 dólares. Así que vamos a ver la tal cuenta de ese tal Luis de Opción Sigma, a ver qué nos trae, qué fue lo que hizo este señor, por qué lleva ese acumulado del 23%. Aquí vemos que 1760 dólares es el acumulado. En el último mes se obtuvieron unos rendimientos de 352 dólares con 97 centavos, que nos trajo una rentabilidad. De hecho, dije el 23% o no, el 25.08%. En ese momento ya hay posiciones que vencieron porque las estrategias que yo utilizo son primordialmente Iron Condors, Call David Spreads y Put David Spreads. Son estrategias que son combinaciones de opciones que si quieres aprender, tengo toneladas de video aquí en el canal para que aprendas cómo se utilizan esas estrategias y en qué tipo de mercado se utilizan esas estrategias. A pesar de ser un mes bastante difícil para la bolsa, hay algo importante que quiero decirles que yo no me concentro en la dirección del mercado. Yo no le apuesto a la direccionalidad, que si sube o baja. Yo me concentro en vender volatilidad y en vender tiempo. Y para mí, pues realmente fue exquisito este mes de septiembre porque pude vender mucha volatilidad, dado que la bolsa estaba bajando de manera muy fuerte. Tengo en este momento aún posiciones abiertas, pero la mayoría de ellas expiraron en septiembre del 17. Yo por lo regular utilizo las expiraciones mensuales que se dan el tercer viernes de cada mes en las opciones. Si quieres aprender más de opciones, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte a este canal donde vas a encontrar mucha información al respecto. Las opciones son vehículos interesantísimos de inversión, pero debes dedicarle un poco a tu educación. Debes dedicarle un poco, no simplemente a especular con ellas, sino a entender todo lo que significa el mundo de las opciones. Y para ello tengo un canal completamente dedicado al mundo de las opciones de los pocos canales de habla hispana que se dedica a la enseñanza del mundo de las opciones. Tengo esta posición de Apple que está a punto de vencer, que ya se encuentra al 80%, de hecho el día de mañana expira y expirará, espero que expire en el 100%. La de Moderna que tiene un rendimiento en ese momento del 21.88%, SPY que expira también el día de mañana y ya está al 100%. Otra del SPY que es un fondo indexado al S&P 500 es un ETF que en ese momento lleva el 16.67% y que expirará en cuatro días. Otra del SPY que expira el mismo 27 de septiembre y que ya tiene un rendimiento del 83.33%. Una más del sector minero que es un vertical, quiero decirles que en la primera de Apple es un Iron Condor, aquí también tengo un Iron Condor, sino si quieres saber cuáles son los Iron Condors, por aquí te voy a dejar un video para que aprendas de esa estrategia. Esto es un vertical, esto es un Iron Condor, por aquí tenemos otro vertical, un Put Credit Spread, otro Put Credit Spread, por aquí tengo otro Put Credit Spread de Ford, por aquí tengo otro más de KMI de Kinder Morgan, un Iron Condor que está partido, Robin Hood me lo partió en dos, un Iron Condor de MU, Micron Technologies, en donde el de arriba, la parte de arriba está perdiendo 9 dólares, pero la parte de los Kohl's, perdón, la parte de abajo está perdiendo 9 dólares, pero la parte de los Kohl's está ganando 10 dólares luego en el acumulado, no sé por qué me lo puso por aparte, seguramente yo le hice un roll y tomé la ganancia de la anterior y volví a abrir de una fecha nueva, en este voy ganando un dólar si los combino, y unos más de Singa, un Iron Condor que está en ese momento flat, todavía ni ha perdido ni ha ganado, pueden ver que tengo diferentes fechas de expiración, pueden ver que tengo diferentes activos, realmente en eso se basa la estrategia, no baso mi estrategia en ninguna otra cosa más allá que vender tiempo y vender volatilidad, por esta razón es que yo digo que a mí la dirección del mercado no me importa, a mí lo que me interesa es que la acción se mueva, el activo se mueva desde cierto rango, entre cierto rango, y realmente no me toque mis strikes, es por eso que muchas veces cuando nuestros portafolios están muy direccionales, tendemos a sufrir más de la cuenta, porque si el mercado sube y estamos bullish, pues nuestra cuenta crecerá, y si el mercado baja y estamos bearish, pues nuestra cuenta también crecerá, ¿qué pasa si el mercado nos juega al contrario? es decir, si estamos bullish y baja, pues vamos a perder, si estamos bearish y sube, pues vamos a perder también, entonces lo que yo intento es no ser tan direccional con el mercado, y para eso he dedicado, como les digo, clases completas, he dedicado todo un canal al mundo de las opciones, para que aprendas cuáles son esas estrategias, porque tú quieres ver real, si somos capaces de demostrar lo que tanto hablamos a través de estos canales, y bueno, aquí llevamos dos meses, el primer mes también tuvo un rendimiento cercano al 25 o el 26%, obviamente el crecimiento fue menor porque tenía menos dinero, pero ahora pues se va acrecentando el dinero, y ya estamos llegando a un rendimiento del 66% en el acumulado, si descuento los 100 dólares que se invirtieron en el último mes, voy a agregar 100 dólares más, así que verán esta cuenta en 1860, y por allí podemos hacer nuestras propias cuentas para el próximo mes, es decir, que si lo vemos desde los 1000 de inversión inicial, llevaría un acumulado algo así del 66% en los últimos dos meses, algo así sería más o menos lo que podría calcularse, teniendo en cuenta que sume 100 dólares, hay que restarle aquí a esta cifra, 100 dólares del valor inicial de los 1000, parte de las condiciones que íbamos a hacer en este torneo, es que le íbamos a agregar 100 dólares cada mes, así que los invito a que revisen las operaciones que hicieron en los otros canales de YouTube, les voy a dejar todos los links como les digo en la descripción, y si quieres ser parte del club de alertas y parte del torneo 1000, que es algo que estoy llevando a la par con esta cuenta, con este torneo de inversionistas, pues te voy a dejar también los links en la descripción para que hagas parte del Sigma Club. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la próxima actualización, un saludo para Bernardo, Kaiser y Jorge de los otros canales y nos vemos próximamente, cuídense mucho, hasta pronto, chao, chao.